Música Nican México Siguatxintli Que su apariencia causa admiración y sus ideas indiferencia Ser mujer en México es esforzarse el doble para obtener la mitad Ser mujer es sobreponerse a la adversidad cotidiana Ser mujer es ser fuerte en las circunstancias más difíciles Es continuar con el dolor escondido Es equivalente al sufrimiento Demostrar que la dignidad no se gana, se nace con ella Ser mujer es engrandecer a la familia Ser mujer en México es inspiración, es buscar la libertad en cada una Es querer formar un mundo más equilibrado Ser mujer es difícil Es ambiguo, puede ser mucho, todo, poco o nada Ser mujer es demostrar que un sexo no define quién es mejor Ser mujer en un país como el mío duele La cera desgarra Ser semilla que crece Aprender a verme desde el amor y la aceptación En muchos sentidos es vivir frente a una negación constante Tener que demostrar constantemente que soy buena en lo que hago Ser mujer es apropiado Ser mujer es apropiarte de tu propio camino Luchar para cambiar las cosas Por mí y por las que no pudieron Saber que no seremos olvidadas Que existen mujeres que nos cuidan y nos abrazan Ser mujer es sinónimo de lucha Saber que calladita no, no me veo más bonita Es ser rescatada por otras mujeres Ser mujer es ser valiente Un canto ancestral Una llama perpetua Una rabia ensangrentada Una rabia ensangrentada Sonido de la cesión Gracias por ver el video.